András Listo, maestro ¿Cuál está más grande? La ruta por ahí está, la ruta bien Cronómetro listro Para tres minutos de entrada La ruta bien La ruta bien La ruta bien Listo, maestro El cronómetro de tres minutos de entrada A partir de ya La ruta bien 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 ¡Gracias! 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 ¡Permiso concedido! ¡Gracias! 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 Esa fue la presentación de la Banda Nacional Revelación de Occidente. Regalemos un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Despedimos a la Banda Nacional Revelación de Occidente y se prepara la Banda Nacional Gran Hermandad de Occidente. Cuando sea alcalde, estoy practicando, no cuesta nada. Vamos a cortar para darle continuidad a la gran hermandad que viene.